Hola amigos, ¿qué tal? Simpatizantes de Perú Libre se enfrentaron a chicotazos en Chimbote. Este lamentable y bochornoso momento se vivió tras la llegada del congresista Guillermo Bermejo. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Un lamentable y bochornoso momento se vivió en Chimbote a la llegada del congresista Guillermo Bermejo. Simpatizantes del Partido Perú Libre se agarraron a chicotazos durante una reunión de la agrupación política. Según se dio a conocer, una parlamentaria oficialista con sus regidores no pudieron ingresar al lugar donde también estaba Bermejo y se iba a realizar esta reunión. Y esto habría desatado esta disputa. Bermejo llegó a la ciudad Ancashina para promover bases partidarias encargadas de recoger firmas para instalar la Asamblea Constituyente. No solo chicotazos, también empujones y puñetes entre ambas facciones. Son simpatizantes de Perú Libre, todos juntos, pero unos contra otros. Ocurrió durante una reunión del partido de gobierno en Chimbote, nada menos que durante la visita del congresista Guillermo Bermejo. Según se conoció, una parlamentaria oficialista junto a sus regidores fueron impedidos de ingresar al cónclave donde asistía Bermejo. Han ido con nuestra congresista Kelly Portalantino, que es de Ancash, a querer prácticamente a ver cuál es el punto de reunión y no lo han dejado ingresar. No lo han querido dejar ingresar. Posteriormente se buscó calmar las aguas con este abrazo entre legisladores. El congresista representante de Lima estuvo escoltado por ronderos. El encuentro de bases partidarias para recaudar firmas para una nueva constitución. Realmente nos preocupa el protagonismo que viene causando el congresista Bermejo. Soy secretario provincial y no se me ha informado nada. Y viene prácticamente inclusive con intenciones que perjudican a la unidad partidaria. De esto, el mismo secretario general provincial le mandó respeto. Simplemente, señor congresista Bermejo, por lo menos cuando se va a visitar a una provincia o a una región, tenga la amabilidad de respetar las normas estatutarias y estructurales del partido. De locos, así se captaron las imágenes en donde los simpatizantes perdieron los estribos. ¿Qué te parece este accionar? ¿Crees que no era necesario llegar a eso? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.